Mira, estamos el día de hoy muy contentos por la respuesta que se ha tenido de todos los maestros de aquí de Montemorelos. Ustedes saben que tenemos próximo el 20 de noviembre el primer desfile que le toca a esta nueva administración. Un desfile que es muy importante porque es un desfile cívico, deportivo, que siempre se caracteriza por tener muy buena participación. Sé que no va a ser la excepción. Y pues aprovechamos la oportunidad para ponernos a la orden de los maestros, presentarles a los funcionarios, decirles que estamos de tiempo completo para ellos y que tengan la tranquilidad de que esta administración tiene muy presente lo importante que es la educación para todos nuestros hijos. Recibimos la invitación del señor alcalde para, en una lluvia de ideas, tratar de ponernos de acuerdo qué día vamos a desfilar, porque el calendario nos marca el día 16, pero la gente siempre nos ha pedido desfilar el día 20, a lo cual nosotros hacemos eco y nos sumamos, la mayoría de los maestros opinó que podríamos desfilar el día 20. Lo único que hacemos nosotros es seguir el criterio de secretaría, que cuando tenemos un cambio del día de azueto, se pide que los contingentes no sean tan numerosos y que la gente que no participe en el desfile, que se quede elaborando en la escuela.